Las cárceles están repletas, hay despidos todos los días En astilleros y huelgas de hambre, disturbios y policías Las fábricas te explotan, en la calle nos tiran pelotas Y asesinos, guardias civiles, que disparan sin ser culpables Desfilando la nueva moda, que importa lo que muestren ¿Por qué va a ser comprada para los putos judíos? En los colegios fascistas En los colegios de curas, los enseñan a los críos La Biblia y las escrituras Y además de todo eso, para tener todo controlado Les hablan del infierno, del demonio y de lo sagrado Y así cuando les suelten, dicen que antes son perfectos Vestidos de cura por fuera, guardando el pobre momento Y así cuando les suelten, dicen que antes son perfectos ¡Vermos! ¡Vermos! ¡Vantos! ¡Vantos! Gracias por ver el video.